Ahora vamos con el doble o la doble de Kim Kardashian. Bueno, es confuso cómo llamarla porque no nació mujer, aunque parece una mujer perfectamente bien. Es una transgénero que se ha gastado una fortuna para lucir igualita que la famosa Kim. Desde su cuerpo hasta su vestuario, llaman la atención, así como lo hace Kim Kardashian. Aquí está Sofía Lachapel para contarnos de esta transformación. Bueno, que juzgue el público ahora, Mari. ¿Qué tal, verdad? Imagínense gastar unos 100 mil dólares para parecerse a su artista favorito. Esto es lo que más o menos ya ha gastado, según sus declaraciones, este transgénero para quien la fama y la belleza no tienen precio. Fíjese bien en este cuerpo y esta cara. ¿Se les parece a Kim Kardashian? Pues no, no lo es. Es la doble de la famosísima estrella americana. Se llama Thalía Almodóvar, tiene 28 años y es un transgénero quien desde pequeño asegura haberse sentido como toda una mujer. Recuerda cómo lloraba porque no lo dejaban entrar en el baño de las mujeres, pero eso quedó atrás para dar paso a la mujer muy sexy femenina con su lúcalo Kim. Thalía dice que la gente se le acerca para tomarse fotos por el increíble parecido a la Kardashian, desde las voluptuosas y peligrosas curvas, una imponente retaguardia, su cabello, sus labios, su estilo en general, que provoca la mirada de todos. Para lograr este look total, dice ha gastado unos 80 mil dólares en cirugías plásticas y así ha logrado conseguir tener una figura muy parecida a Kim. Dice haberse sometido a implantes de senos, lipoescultura, rellenos en la cara y transferencia de grasa en sus glúteos. Otra parte importante, dice, es el vestuario que ha adquirido para complementar su look. Ella escoge algunos vestidos y zapatos que se encuentran en una tienda virtual en la que aparece la curvilínea Kim. Su acuar le ha costado más de 30 mil dólares. Y aunque le gusta ser el centro de atención, también dice que le molesta mucho que los hombres solo la busquen por parecerse a la archifamosa, como su último novio, un fanático de Kim, quien quiso hacer realidad su fantasía con ella. Thalía asegura que por eso terminó con él y mientras tanto continúa por las calles llamando la atención. Increíble. La verdad que el parecido es sorprendente y sobre todo porque ha estudiado también la actitud y la forma de pararse y de mirar de Kim Kardashian que yo creo que ese aire hace que se parezca aún más todavía. Pero me comentaba, Sofía, mientras veíamos el reportaje que eso de parecerse tanto a Kim Kardashian le ha causado problemas en el amor. Que no todo es felicidad, Mari, ya que ella dice que según el último novio que tuvo y la escucharon en el reportaje, ella se dio cuenta que era como obsesivo con Kim y que no era por lo que realmente es y que está nuevamente en la búsqueda del amor. De quien estaba enamorada de Kim Kardashian, en otras palabras, no de ella, pero como se parecen por... Por el físico, la verdad que es impresionante. También dice Mari que no le desagradaría para nada el que la llamaran para hacer quizás de un doble de Kim en algún programa de televisión. O para fiestas, como suele suceder cuando hay personas que se parecen a famosos. No para piñata. No para piñata. Gracias, Sofía, por eso. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.